He reunido algo de pasta y he preparado mi burra polvorosa para recorrer casi cuatro mil kilómetros del tirón por la ruta 66 Salgo de Chicago, Illinois, tras visitar el milenum parque y flipar con sus representativos edificios y comer en Delon Michels Paso de Al Capone y el Jazz, pero no de Springfield y las salchichas cubiertas de maíz crujiente en el cocidox atravesamos Missouri, polvorosa, se está portando bien encarrilamos James Proxy, Bride en San Luis para dormir en el motel un vermos, vamos a Kansas donde no podemos perdernos la tienda de souvenirs, Carson Rute, en Galena ni rastro de Toto, la ciudad de Esmeralda A golpe de manilla me enfoco hacia Oklahoma y me dirijo a Catusha no puedo perderme la atracción Blue Wave y esa dichosa ballena tampoco el refrescante sodas pop en Arcadia no tengo la espalda para museos por fin llegamos a Texas y nos perdemos la burra y yo por el parque estatal de Palo Duro en cañón inolvidables paisajes desérticos que amaneceres que puestas de sol y cielos estregados quizás pasen por amarillo no me lo puedo creer ya estamos en Nuevo México en filo tu con car y descanso en el usual motel no puedo largarme sin pasarme a llenar el puche en el día Sofía restaurar tampoco puedo evitar llegar a medio camino en el Midway Café ya llevamos casi dos mil kilómetros de sueño realizado entrados ya en Arizona me pierdo en un legendario pueblo del oeste llamado Othman salgo de allí como un auténtico vaquero y recorro el imponente cráter de Winslow me adentro en California y me detengo en el WIWON motel luego lo flipo en Víctor Vile con un rancho con árboles de botellas por último nos adentramos en Los Ángeles para finalizar y terminamos en el Muelle de Santa Mónica polvorienta sobrevía al viaje y ahora es más hermosa e interesante dejo atrás a nuevos amigos y otras enemistades ha sido realmente alfinante Música 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 Gracias por ver el video.